La segunda parte de la jornada es el turno ahora de ASEFAVE. Mi nombre es Pablo Martín, soy el director de ASEFAVE. ASEFAVE es la asociación española de fabricantes de fachadas ligeras y ventanas que incluye a aquellas empresas, básicamente pymes, que fabrican los productos que van a ser instalados en edificios, tanto ventanas como fachadas, muro cortina, fachada ligera, así como fabricantes de productos, accesorios, componentes que son necesarios tanto para la fabricación del producto final como para su instalación en obra. Estamos integrados en una serie de organizaciones, fundadores de AENOR en su momento, ahora estamos en UNE, la Asociación Española de Normalización, estamos también en CEPCO, a nivel internacional, tanto en la Federación Europea FAEF como en el Foro Iberoamericano y en los comités organizadores de las principales ferias de construcción del sector. Hace un mes estuvimos en Barcelona, en Construmat, y también en Beteco, aquí en Madrid, que tendrá lugar en noviembre del año que viene, 2020. Para todos aquellos interesados en temas, actividades relacionados con el sector de ventana y de fachada, pues bueno, se nos puede seguir en redes sociales, tenemos abiertos perfiles en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, y también recomendar el canal de YouTube, donde vamos subiendo información, contenidos que creemos que pueden ser de valor, sobre todo webinarios, que hacemos y vamos colocando en el canal para que puedan verse aquellas personas que no han podido asistir presencialmente, relacionado en algún caso con temas que se han comentado esta mañana, por ejemplo con BIM. Bien, en la parte que nos trae hoy a la jornada, centrada en las necesidades de formación dentro del sector, la presentación, que es bastante breve, no vamos a entrar en mucho detalle, sí que nos centramos en estos cinco puntos, ¿no? La situación histórica, qué necesidades actuales tiene el sector desde el punto de vista de la formación, qué oferta hay disponible, cómo ASEFAVE participa también en la formación e información del sector, y un poquito abrirnos a la visión de futuro. La situación histórica, partimos de un sector como es el de la construcción, que aunque comentaba José Antonio, está cambiando, le cuesta cambiar, es un sector muy tradicional de ese punto de vista, y concretamente el de la carpintería y el de fachadas también lo es. La formación histórica, estamos hablando de un oficio que se puede remontar incluso a los gremios medievales, pues basada en el aprendizaje, del aprendiz entra en el taller, y a través de esa persona que tutela su aprendizaje va incorporando el conocimiento con lo bueno y lo malo. Ese era un sistema muy cómodo para el taller, porque enseñaba lo que quería enseñar, pero tenía el problema de que justamente era una formación muy limitada y con la posibilidad de que los errores se fuesen transmitiendo históricamente en esa cadena de aprendizaje si no había una visión crítica de lo que se venía haciendo. La frase justificativa, yo siempre lo he hecho así, pues bueno, en ocasiones eso genera también errores y problemas en la obra. ¿Cuál es actualmente la situación en cuanto a la formación? Pues bueno, todavía queda alguno, pero pocos realmente, centros de formación profesional que se dedican al tema de carpintería. Se disponen también de centros de formación ocupacional, estos preferentemente orientados a personal desempleado. Se sigue trabajando con el aprendizaje en el taller, es decir, las empresas se incorporan a aprendices y van conociendo el oficio en el día a día y luego hay un perfil con un carácter técnico de formación superior, estamos hablando de responsables en oficina técnica, en departamentos de calidad, que tienen una formación en escuela universitaria que luego van completando también en la empresa a medida que van trabajando. ¿Cuáles son las necesidades actuales? Pues la verdad que la queja de todas las empresas es la falta de obra, de mano de obra cualificada. Tanto desde el punto de vista del taller, como desde el punto de vista de la instalación, como desde el punto de vista de las oficinas técnicas de esas empresas. La verdad es que la formación profesional en general en España, en ciertos oficios, especialmente relacionados con la construcción, ha quedado reducida a la mínima expresión y ese es uno de los debes importantes de España como país. Potenciar una formación profesional de calidad y acorde con las necesidades del sector, en este caso, de la edificación. Tenemos otros países en Europa que han apostado por una formación profesional potente y la verdad que da envidia. Cuando vas a esos países o hablas con los colegas de esos países, como ellos sí que, por ejemplo, los oficios de fabricación de carpintería se basan en programas de formación profesional muy buenos. Y lo que comentaba, con perfiles más técnicos no existe, y realmente aquí es difícil que pudiese existir una titulación universitaria centrada en la facha del cerramiento. Básicamente se nutre el sector de arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros principalmente industriales, pero también ingenieros de caminos, que, como digo, cuando se incorporan a la empresa van completando esa formación básica universitaria, básica no me refiero a que sea básica, sino en el sentido de que es la base de su formación, la van complementando específicamente para el sector de fachada y carpintería, pues con el conocimiento que las empresas les van aportando. ¿Qué oferta hay disponible? Pues lo que he venido comentando, la formación propiamente en la empresa, directamente, el personal que se va incorporando, pues se va formando, ya digo, con el conocimiento de la empresa o porque se busca externamente formación complementaria con cursos, con másters, formación también a través de convenios con la administración, en ciertas comunidades autónomas pues se favorecen justamente mediante programas subvencionados la incorporación de personal en los talleres, entonces, pues bueno, esto también tiene el inconveniente de que normalmente hay unas condiciones, como no puede ser de otra manera, que requieren un número mínimo, un compromiso de que las empresas incorporen un mínimo de estudiantes o de aprendices y la verdad que cuesta, en una situación tan volátil como lo que llevamos últimamente en el sector, arriesgarte a incorporar o coger el compromiso de incorporar un número de determinadas personas cuando en unos meses igual no necesitas ese número, pues bueno, hace que también estos convenios no tengan el recorrido tan largo como en su objetivo está pensado. Los centros de formación ocupacional, personas desempleadas, me comentaban ahora que justamente pues en los sectores de edificación hay poca demanda en estos cursos de formación ocupacional, es una pena, pero bueno, es también una oferta interesante y disponible en lo que decía, formación complementaria, externa a la empresa, pues uno de los, pongo aquí uno de los ejemplos que en el cual la CFAVE lleva colaborando desde su inicio como puede ser un máster en fachadas ligeras, es un máster de la Universidad del País Vasco, de la Escuela de Arquitectura de San Sebastián y ya digo, es esa formación complementaria a perfiles profesionales que vengan del mundo de la arquitectura o de la ingeniería. A CFAVE, pues bueno, como asociación representativa del sector intentamos aportar nuestras ideas y nuestros esfuerzos en complementar la formación, ya digo, de esos profesionales que quieren entrar en el sector o que ya están y la quieren actualizar o mejorar. Una de las actividades básicas es la publicación de manuales técnicos, con ese carácter, digo, tanto de formación como de información, pues bueno, periódicamente vamos publicando nuevos manuales, una literatura técnica que carece este país e intentamos cubrir esos huecos, esos vacíos y a la vez con las novedades reglamentarias que van surgiendo nos obliga también a revisar los que ya han sido publicados con anterioridad. También trabajamos bastante con las empresas asociadas en realizar formación a medida. Algunos de los asociados se ponen en contacto con la asociación y dicen, pues me gustaría que para mi personal pudiésemos organizar formaciones específicas en determinados temas que a ellos les pueden interesar. Sacamos también en su momento, aprovechando las nuevas tecnologías cursos online como fue el del marcado C para ventanas y puertas peatonales exteriores. Hacemos bastantes jornadas muy ligadas a la presentación de los manuales que comentaba antes en colegios profesionales, en escuelas universitarias, bueno, algunos ejemplos en colegios estos son justamente con motivo de la presentación este año de la guía de instalación de ventanas que estamos haciendo con colegios principalmente de arquitectura técnica de arquitectos técnicos. Muy centrados también en la importancia de una correcta instalación de las ventanas, ya no solo de la fabricación sino también en la instalación, con lo cual hemos establecido un convenio con la Fundación Laboral de la Construcción para formar a instaladores de carpintería exterior. Para llegar hasta esta formación específica hemos recorrido el camino que aquí vemos en primer lugar redactar una norma UNE, luego realizar una guía de instalación de ventanas y desde enero de este año ya está disponible en el catálogo de formación de la Fundación esta formación específica para instalación de ventanas. La norma es la 85219 del 2016 que es Ventanas Colocación en Obra y está publicada el 2 de noviembre del 2016. Aquí vemos el objeto y campo de aplicación el índice de la norma es una norma voluntaria no la recoge el código técnico pero está hecha con el saber del propio sector con lo cual todo aquel que tenga interés la puede consultar. Como decía el objetivo de redactar esta norma era poder plantear un programa formativo a instaladores y este año en febrero presentamos la guía de instalación de ventanas que digamos sería el libro de texto para esa formación de instaladores. Esta es gratuita se nos puede pedir a través del correo de la asociación y enviamos el pdf ya digo es la base para hacer una formación a instaladores en la cual incluimos más aspectos que creemos interesantes. Estamos hablando de un sector que concretamente la parte de instalación de carpinterías básicamente está formado por microempresas muchos son autónomos muy pequeñas empresas básicamente la guía contiene buena parte del contenido de la norma que hay que agradecer a Enor que nos cediese el uso del contenido de la norma o ya digo de una buena parte y obviamente recoge qué conocimientos y actitudes ha de tener ese profesional para realizar una correcta instalación pero ya digo queremos que vaya un poquito más allá de propiamente las aptitudes de una buena instalación y también abarca la fase anterior toda la fase de asesoramiento al cliente la gestión preventa lo que un poquito no el grado de conocimiento que nos apuntaba Enrique sería deseable que también el instalador lo tuviese pero sí que pudiese asesorar a su cliente justamente en lo que él nos decía en función de la orientación de la localización cuál es el tipo de acristalamiento más adecuado qué sistemas de control solar puedo tener para aumentar el confort de la vivienda un tema que no hace falta porque es obligatorio por ley pero bueno lo recogemos también como es lo relacionado con la prevención de riesgos laborales hablamos también de la gestión postventa hoy tenemos las redes sociales pues bueno tenemos el uso a nivel individual las empresas también lo tienen pues por qué no esas pequeñas empresas o esos autónomos también pueden utilizar todas esas herramientas de fácil acceso y muchas de ellas gratuitas pues justamente para seguir en contacto con su cliente para generar ese conocimiento a su círculo de familiares conocidos amistades relaciones laborales de que un profesional que me ha hecho buen trabajo pues lo voy a recomendar cuando alguien ya digo de mis las mis relaciones esté en una situación parecida a la mía gestión de residuos es uno de los temas en los cuales la Unión Europea está poniendo ya más énfasis en construcciones donde más residuos se generan y por lo tanto en el caso de ventanas si se retira una ventana existente ese profesional tiene que saber qué es lo que se tiene que hacer y sobre todo lo que no se tiene que hacer con esa ventana retirada y también se apuntaba al principio José Antonio lo apuntaba en su presentación las nuevas tecnologías como también esas innovaciones algunas ya asentadas en el sector desde hace varias décadas como puede ser la motorización de cajones de persianas o el accionamiento de los toldos pero también vamos a ver luego como la parte de conectividad a nivel de equipos e instalaciones del edificio eso va a llevar a que ese profesional pues estos conocimientos también los tenga que ir incorporando en esas aptitudes que comentamos para la instalación de ventanas bueno aquí está lo que os decía como ya está en el catálogo de formación de la Fundación Laboral de la Construcción el curso práctico para la instalación de carpintería exterior hemos buscado siendo conscientes del perfil hacia donde va orientado ese autónomo que no dispone de mucho tiempo pues bueno se le pide si tiene interés en la formación una jornada de ocho días pues que dedique ese día a esa puesta al día de las técnicas y soluciones más eficientes para la instalación de ventanas y lo que apuntaba la visión de futuro nuevas tecnologías totalmente de acuerdo con José Antonio al principio es decir en la parte de fabricación se está incorporando ya la robotización y se lleva incorporando hace tiempo los centros de mecanizado ahora ya los centros de mecanizado tienen una conectividad de forma que en el momento que se le da la orden desde oficina técnica a fabricar una ventana con unas dimensiones con unos perfiles pues los centros de mecanizado ya hacen todas las operaciones eso ya es una industrialización alta pero es que se están incorporando pues otro tipo de tecnologías por ejemplo los robots colaborativos son robots mucho más pequeños no eran esos brazos robóticos de aquella línea de fabricación de coches pero la ventaja que tiene es que pueden compartir el espacio de trabajo con la persona no es una instalación que está vallada o protegida mediante sensores no, no el robot y la persona pueden compartir y justamente en vez de clasificar piezas una persona las puede hacer el robot y ya clasificadas se las pasa a la persona para que haga la siguiente operación bueno pues eso ya en el sector de las carpinterías de otra manera se está incorporando por ejemplo en el pintado de perfiles en la alimentación de centros de mecanizado pues esas tareas ya digo repetitivas que sí que se están incorporando en la instalación pues no lo sabemos pero seguramente con drones con robots bueno esto es una una imagen de una presentación que tuvo lugar el año pasado en el congreso de fachadas de Tecnalia en el que vemos ya como sí que se está trabajando también en esta línea pues justamente si los trabajos manuales de esfuerzo físico la gente no los quiere hacer y además se les puede ayudar para que no sean tan penosos pues bueno igual sí que conseguimos que más gente esté interesada en trabajar en estos aspectos en el sector y lo que comentaba antes es una tendencia a la conectividad de los edificios y de las viviendas si los cajones de persiana motorizados que comentaba los asociamos a un pulsador de pared o a un mando a distancia hoy en día ya en las nuevas promociones eso es impensable o sea todo va por la línea de la conectividad a través de nuestros dispositivos móviles podemos controlar ahora en nuestra vivienda si así lo tenemos equipado iluminación el accionamiento de las persianas incluso abrir y cerrar la puerta bueno aire acondicionado climatización esa es la tendencia hacia donde vamos de integrar las viviendas edificios y luego a nivel de ciudades por lo tanto cerrando ya mi intervención que es lo que se va a requerir a esos perfiles profesionales en el sector pues nuevas aptitudes no sé exactamente cuáles no sé si el instalador tradicional de la ventana va a tener que saber de electricidad de cierto nivel de programación como lo veíamos a través de esos hogares conectados van a salir nuevos perfiles profesionales es verdad que ante el temor de que los robots van a sustituir a las personas van a sustituir labores de personas pero es que las personas van a hacer nuevas labores y habrá nuevos perfiles profesionales justamente pues con lo último que comentaba la figura de ese integrador de conectividad de los edificios va a tener que crearse a medida que que estas tecnologías se vayan imponiendo pues alguien va a tener que ser el que ponga de acuerdo el equipo de climatización con el cierre-apertura de la ventana con el toldo con la persiana con la iluminación pues bueno ahí habrá una nueva salida profesional para bastantes personas y luego que vamos a ir cada vez más ya se ha comentado anteriormente también hacia puestos mucho más específicos con lo cual seguiremos trabajando con formaciones digamos amplias de amplio espectro pero que el profesional lo tendrá que ir complementando con formación específica justo para ese puesto de trabajo o para ese perfil laboral pues nada más por mi parte de a cabo y si alguien tiene consulta o quiere pedir a alguno de los manuales o publicaciones que he presentado a través de la página web a sefai.org se puede poner en contacto con nosotros y se lo enviamos muchas gracias aplausos gracias gracias Gracias.